En realidad lo que verificaban el día de ayer, que había un pequeño hundimiento contra el cordón de la mano sur hacia el norte. Esto lo que se hizo enseguida referencia que podría, por las características, estar en línea a una vivienda que podría tratarse de una conexión cloacal domiciliaria, cuya cañería pasa también por el cantero central. En la mañana de hoy a primera hora se comenzó con el sondeo como para llegar a la cañería y verificar esto. Bueno, están en este momento desarrollándose los trabajos, lo que sí podría también tratarse de un problema de compactación del suelo por el gran movimiento de suelo que hubo en el sector. Una vez que se verifique si es solamente este último inconveniente o hay algún inconveniente con la cañería domiciliaria, se haría la reparación correspondiente y después la refacción de la zona de trabajo. ¿Se sabe si tiene algo que ver con el hundimiento que ocurrió aquella vez en la esquina, que fue muy importante? No, 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 no tiene nada que ver porque es un caso específico y de hecho lo que ustedes pudieron observar que en la excavación el suelo está seco, o sea que no hay ninguna presencia de líquido que podrían dar otro tipo de indicación.